En este feriado largo por Semana Santa, las empresas de transporte sacan provecho de las necesidades del prójimo. Los pasajes al interior del país se duplicaron y hasta triplicaron. El malestar de los viajeros era notorio. 70 soles. ¿A dónde? Para irme a Lima está 70 soles. ¿Normal cuánto es? ¿Normal? ¿Normal cuánto es? 25 a 30. ¿Se hace casi duplicado? Sí. Sí. Es un abuso. En Lima he pagado 40. ¿Normal cuál es? Lo normal es 25 a 30. Por ejemplo, para la ciudad de Chiclayo, el pasaje se elevó de 12 a 30 soles. Algunos cobraban hasta 40 soles a los pasajeros que se apostaron en el óvalo Mochica. El pasaje de Chiclayo está cobrando 40 a 50 en auto. Normal el pasaje está 15 soles en ónibus. Y en auto 25. Pero ya por fiesta hasta que, si o no, por Semana Santa, disculpa con todo respeto, hasta que cobran un poquito más. Pero esto no es el tiempo, precio o no. Sin embargo, para las localidades situadas en las provincias de Azcope, Virú y Chepén, los precios se mantuvieron, pues la demanda de pasaje sufrió un ligero incremento. Mucho que lo hacen con trozos de maní. También tenemos el rico polo, helado de crema y de hielo. Llévalo al precio de 10 soles. ¿Qué rico es usted? No, hasta que entre veces están normal. Misma tarifa que siempre. ¿Cuánto normal es el sol? 9, 10 soles. Igual, está acá 10 soles. Para la ciudad de Chimbote, el alza del precio fue de 3 soles. Se estima que los precios se mantendrán hasta la noche del domingo, que es el día en que los viajeros retornan a la ciudad.